El Museo de la Ciencia y el Cosmos ha conseguido lo que a priori parecía imposible, divulgar los principios de la ciencia de una forma sencilla y hasta divertida. Experiencia didáctica que hoy han compartido con los docentes del Servicio de Educación de Personas Adultas de la provincia tinerfeña, en los albores del Año Internacional de la Astronomía. Ana Muñoz es una de las coordinadoras de este servicio. Nos gustaría elaborar un material para trabajar con los alumnos el primer trimestre del curso que viene y hemos querido que los profesores vean antes el tipo de escenificación y de actividad sobre la que giraría todo este material, el trabajo previo y posterior con los alumnos, que serían sobre la figura de Kepler y Galileo. En colaboración con la Fundación Canaria Orotava e Historia de la Ciencia, el Museo de la Ciencia y el Cosmos aborda conceptos tan complejos como la cuadratura del círculo o la relatividad. Bajo el lema La tensión entre lo rectilíneo y lo circular, un astrofísico y un matemático recorren la historia de la ciencia protagonizando diversos debates dialécticos. Entonces para mí esto es una prueba experimental de que los profesores clásicos tienen razón en el sentido de que la naturaleza prefiere lo recto. Debates que se aderezan con los más variados experimentos científicos que restan tensión al contenido teórico, también en el caso de los profesores. Y además, es verdad que las concepciones del mundo a lo largo de la historia han estado siempre entre lo rectilíneo y lo circular, o sea, a ver qué desarrollo de la historia de la humanidad nos cuentan. Esta actividad didáctica del Museo de la Ciencia y el Cosmos en colaboración con la Fundación Canaria Orotava e Historia de la Ciencia está financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.